El Instituto Superior Universitario Bolivariano hizo pública su nueva oferta, la cual comprende un programa bien estructurada donde se oferta trabajos en Estados Unidos. Está dirigido a los graduados en enfermería del instituto, dicho programa se realizó con el apoyo tanto del gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Ecuador, a través de un convenio entre el Instituto y Larkin Community Hospital de Miami. Visitamos ocho hospitales en el mes de abril del presente año para adecuar toda la parte estructural, la parte logística, la parte académica para el desarrollo de este trascendental programa de empleo. Depende de la responsabilidad, del compromiso y de la eficiencia de cada profesional que viajó durante dos años demostrarlo para que puedan extenderle otro contrato y pueda permanecer por más tiempo trabajando allá. Investigación, orden académico y salud son los principales principios de este nuevo proyecto, pues hasta el momento se cuenta con mil plazas de trabajo para quienes ya empiecen con el proceso de postulación. El proyecto tiene como objetivo fundamental el facilitar a los profesionales graduados en enfermería, con un título profesional de tercer nivel debidamente registrado en la CENESIT y avalizado por el Consejo de Educación Superior que puedan aplicar a este programa para poder obtener una plaza laboral, una plaza de empleo, de trabajo en la amplia cadena de hospitales del Larkin Community en Miami y también en otros hospitales y clínicas particulares del estado de la Florida y de otros estados del país de Norteamérica. Después del proceso de postulación, quienes se hagan beneficiarios del proyecto recibirán una capacitación de seis meses principalmente en el tema de inglés. Adquirir más conocimientos de acuerdo a los estándares en Estados Unidos y obviamente obtener un trabajo permanente allá. Tener un trabajo allá en Estados Unidos es algo que no lo puede tener cualquiera, entonces creo que para mí es algo muy importante. Además, los que sean beneficiados con el proyecto internacional tendrán un contrato de empleo por dos años y con la posibilidad de reubicación en otro hospital. El Instituto Superior Universitario Bolivariano invita a quienes estén interesados a iniciar con el proceso de postulación, pues son grandes los beneficios que obtendrán quienes decidan optar por una educación y crecimiento profesional internacional.